...una encuesta para seleccionar al candidato, a quien habrá de representarnos en las próximas elecciones. Yo quiero decirles que no hay dados cargados, no hay dados cargados. El presidente dijo que Puebla resuelva y se le va a consultar a la gente y a los ciudadanos y a los militantes de Puebla y ellos sabrán elegir y sabrán elegir quién es el mejor candidato que nos pueda representar. Y los números son muy claros. Nuestro compañero trae un porcentaje importante en la elección pasada. El compañero Armenta gana su candidatura al Senado con el 47% de los votos. Eso tiene que ser muy claro para Morena el mensaje. Y nuestro compañero excandidato saca un porcentaje del 34%. Entonces es importante que Morena analice estos datos. Hoy no tenemos una ola de Andrés Manuel. Hoy pesa el candidato, su trayectoria, su trabajo, su carisma, el contacto con la gente. La gente ya está cansada de estar en Morena por defender los derechos políticos de todos los militantes y de todos los que de alguna manera llegamos también de manera externa. Lo comento, yo vengo del partido de la Revolución Democrática, yo me uní a Morena también en el 2017 y pues bueno, hemos venido dando la lucha al lado del presidente. Y hoy no puede ser que las personas que nos jugamos todo con el presidente en la elección del primero de julio, hoy nos quieran hacer un lado. Es por eso que nosotros desde el Senado de la República sacamos un pronunciamiento a favor de nuestro compañero, el senador Alejandro Armenta. ¿Por qué? Porque queremos en Morena que todo el proceso que se vaya a llevar a cabo en Puebla sea democrático, donde todos se les respeten sus derechos políticos y todos los que aspiren a gobernar este Estado puedan participar. En este sentido es como nosotros hemos alzado la voz desde el Senado de la República. Fuimos 55 senadores de Morena, de 59 que se compone el grupo parlamentario, que compartimos este derecho con el senador Armenta. Y precisamente a esas expresiones que hemos llevado los senadores en todo el país.